Bueno, acá están los compañeros fascinados por la organización de este evento. La verdad que fue un gusto participar de estas jornadas, sigue siéndolo porque terminan por suerte mañana, pero el equipo que organizó todo es un lujo de verdad, una maravilla como se ha organizado para lograr tanto con tan pocos recursos. Acá el tema de los recursos se ve ampliamente, pero bueno, aún así estamos todos poniendo voluntad porque la universidad, por suerte, en alguna medida está quedando chica, están llegando cada vez más personas a estudiar, a ejercer el derecho a la educación y bueno, en este caso nos toca tener la mesa en un espacio abierto con sus ventajas y desventajas, pero ventajas, vamos por la positiva. Bueno, el panel se llama Derecho a la Educación, Tensiones, Desafíos, Implicancias en la Formación Docente. Voy a presentar a los panelistas a medida que van a ir hablando. En primer lugar, Ingrid Zerlich es doctora en Pedagogía, Universidad de Málaga, es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA y actualmente es directora del Programa de Educación Inclusiva y Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿Te presento? Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Imagino que ya al final de la jornada bastante cansados. Espero que puedan aguantar el tranco que queda. Vamos a intentar hacerlo ameno. Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas, a la Universidad Nacional de Quilmes por la invitación. Me honra estar aquí compartiendo un espacio que desde mi punto de vista es de formación para todos y de producción colectiva de conocimiento, en tanto que los debates y los diálogos siempre generan inquietudes, pensamientos, diálogos internos que quedan y permanecen. Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo por cumplir, ya le dije a Andrea que no sé si lo voy a lograr con los 20 minutos del tiempo, pero voy a intentarlo. Y esto en realidad tiene que ver con que los culpables son los que le pusieron el título al panel, porque le pusieron Derecho a la Educación, Tensiones y Desafíos, Implicaciones en la Formación Docente. Y es un título que habla de muchas cosas, nos interpela. Por un lado pensar en el derecho a la educación y por el otro lado explorar la relación de este derecho con la formación docente. O sea que claramente podríamos hablar de dos cosas y después de una tercera que articula estas dos. Con lo cual voy a intentar hablar primero del derecho a la educación, haciendo hincapié en el uso de las palabras, en la configuración de los discursos y en lo que implica el derecho a la educación. Y voy a, en segundo lugar, tratar de llegar a ese segundo lugar, de hablar algo sobre la formación docente y la relación que tiene con el planteo que voy a hacer al principio sobre el derecho a la educación y su relación con la inclusión educativa. Decía que quiero hacer hincapié en el uso de las palabras. A mí me preocupa siempre el tema de la construcción de los sentidos, de los discursos. Y lo cierto es que no voy a abundar en las explicaciones sobre cómo las palabras nombran, crean y transforman sentidos. O también cómo los discursos pueden obturar la construcción y la discusión de otros sentidos por encontrarse frente a unos que se erigen como verdades. O sea, cuando existen sentidos que se erigen como verdades, esos discursos funcionan obturando la construcción de otros. Hoy a la mañana, bueno, en realidad ayer, leí un pequeño artículo de Javier Trimboli con relación a lo que dijo Bullrich tremendo al respecto de la nueva campaña al desierto, esta vez sin espadas y con educación. Y él empieza diciendo, a veces las palabras crean las cosas que pretenden tan solo nombrar, dice Trimboli, el desierto nunca fue tal para los indios y los gauchos que lo sabían recorrer con el conocimiento y el amor que se transita a la tierra, que es el propio hogar. Digo, es claro que el desierto es una construcción discursiva para un poder hegemónico que configura esa categoría, pero no lo es para indios y gauchos que habitaban esa zona. En nuestro campo alcanza con hacer mención a las connotaciones de las palabras como equidad, calidad, evaluación, gerenciamiento, a todos les debe sonar, o incluso descentralización, ¿no? Qué connotación tuvieron y aún tienen. Y cómo cuando uno siente que le sustraen el sentido o el significado que se le dio a alguna de esas palabras, después se ve en la obligación de ponerle muchos apellidos. No, yo no digo evaluación en este sentido, lo digo en tal otro. No, cuando yo me refiero a la calidad, no estoy diciendo que la calidad es esto, sino estoy diciendo que la calidad es tal otro. Muy bien, esto no es una mera disputa de quién se apodera de un nombre o del sentido que se construye. Es una cuestión política y refiere a diferentes concepciones y modelos educativos y sociales, a qué temas y de qué manera ingresan en las agendas políticas para ocuparse de ellos y de cómo hacerlos. Esta mañana me pareció muy interesante la referencia que hizo Rinesi respecto de cómo el dictador Videla utilizaba la palabra democracia en sus discursos. Quizás para los que no estuvieron esta mañana, él habló que la palabra democracia aparecía en el discurso de los dictadores en contraposición con la corrupción, con la anarquía y con el populismo. Y después hizo mención a cómo la palabra democracia en función de los años subsiguientes, 1983, 1990, 2001 y 2003, tuvo diferentes connotaciones. Como libertad, como dijo, como rutina, como participación y después, finalmente, como derecho en el último periodo. A mí me pareció esto muy interesante porque viene a cuento de lo que yo estaba planteando y agregaría que, entonces, el planteo sobre el derecho a la educación y la inclusión educativa como política asociada con el discurso del derecho, forma parte del último periodo. Si bien la inclusión educativa es un concepto que entra en la agenda de la política educativa en la década del 90 de la mano de los discursos sobre la integración escolar de personas con hándicap. Entonces, a mí se me ocurre plantear que el derecho a la educación no ingresa, sino que reingresa, y ahora van a ver por qué digo que reingresa como un tema en las agendas públicas, conjuntamente con la cuestión de la exclusión, con la cuestión de la inclusión y la justicia social educativa. O sea, reingresa en las agendas de política educativa de la mano de lo que se han dado en llamar gobiernos soberanistas o progresistas o posneoliberales, al decir de Emir Sader. Sin embargo, y esto también es para preocuparse, también en este caso, como en otros, los debates muchas veces han perdido de vista la necesidad de entender los desposicionamientos políticos e ideológicos como objeto de lucha. Y con el afán de generar consensos, las discusiones se ubican en una tendencia que se sustenta fundamentalmente en argumentaciones jurídicas o técnicas, y que entonces permiten considerar el derecho a la educación como una bandera que pueda ser sostenida de manera indistinta por cualquier postura, aunque sean antitéticas. El gobierno de Macri, por decir un ejemplo, podría sostener la bandera del derecho a la educación, tanto como un gobierno de Cuba, digo, por no contraponer o como el gobierno de Kirchner, o como el gobierno de cualquiera. En efecto, en la actualidad, el derecho a la educación es una afirmación que se cuestiona muy difícilmente, sería políticamente incorrecto hacerlo, oponerse a la educación como un derecho, sobre todo cuando se trata de una doctrina que goza del reconocimiento de Naciones Unidas y que ha cristalizado en una vasta normativa internacional. Bueno, vamos a decir que la legislación orientada a garantizar el derecho a la educación, tanto nacional como internacional, es bastante prolífica, pero que sin embargo, todos sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho y que estamos lejos que el efectivo cumplimiento se dé. Y aquí hay un problema, porque el derecho no se puede cumplir parcialmente, o se cumple o no se cumple, no es que se puede cumplir un poquito, cuando entonces no se da, entonces uno tiene que decir, no hay cumplimiento del derecho a la educación. Si se cumple para algunos y no para otros, no se está garantizando el derecho a la educación. El derecho a la educación, también como decía Rinesi hoy a la mañana, tiene que ver con la consideración, por la propia connotación de la palabra derecho, de la consideración de todos por igual, todos somos iguales. Si en ese todos somos iguales algunos no entran, entonces el derecho no se realiza. A mí me gusta hacer un poquito de historia, pero para ser breve, voy a solamente puntualizar en perspectiva histórica algunos sentidos que tuvo el derecho a la educación para que no pensemos que acaba de llegar. En la época de la ilustración, en la conformación de los estados nacionales, el derecho a la educación aparece organizando los sistemas de enseñanza. O sea, los sistemas de enseñanza se organizan pensando en una educación como derechos para todos y para todas y como deber del Estado. Pero en esa época, ese derecho a la educación entiende que hay que darle a todos homogéneamente lo mismo. Y ese lo mismo es lo que el poder hegemónico indica que es lo que se necesita para salir de esa ignorancia e ilustrar a esa población. Visto como contracara es el sometimiento. Es un saber que somete a otros. Desde el punto de vista de la ilustración, es liberar a los pueblos de la ignorancia. Como decía Sabiani, la escuela es erigida en el gran instrumento para convertir a los súbditos en ciudadanos, redimiendo a los hombres de su doble pecado histórico, la ignorancia, miseria moral, y la opresión, miseria política. Hay mucho más para decir, pero paso a la siguiente época en donde se masifica la educación, podemos plantear que es la etapa desarrollista, la década del 60, en donde se produce un corrimiento desde la formación del ciudadano, que podríamos decir que venía de la etapa anterior, y ahora nos interesa formar priorizando el crecimiento económico, entonces lo que nos interesa formar son recursos humanos. La metáfora de formar al ciudadano se transfiere a preparar los recursos humanos que la Nación necesita para el futuro. Lo que cristaliza en este momento es una noción del derecho a la educación funcional a ese orden, libre acceso se convierte en sinónimo de garantía del derecho, mientras que los sistemas educativos se segmentan, generando circuitos diferenciados de educación en función del origen social. ¿Cuáles son los pilares que fundamentan el derecho a la educación entendida como acceso? La meritocracia, que sirve como justificativo para la desigualdad educativa, y la carrera abierta al talento. A partir de los 80, con la introducción del neoliberalismo en la región y en Argentina particularmente, aparece la concepción de Estado proveedor de servicios, aparece el mercado fuertemente a jugar y claramente aquí el desplazamiento es de considerar la educación como un derecho a considerar la educación como un servicio. Dentro del paradigma de la mercantilización. En la lógica neoliberal, el trabajo no constituye un derecho, sino algo que se obtiene y gana en relación con la ecuación. Oportunidades más reglas del mercado, más meritocracia. Algo interesante que empieza a pasar aquí, y yo creo que llega y se queda, quizás empieza a pasar ya en los 60, pero aquí se consolida y ya se queda, es que al desresponsabilizarse el Estado, o sea, al retirarse el Estado en la garantía de este derecho, de la idea de un derecho social, la educación pasa a ser un derecho individual, o sea, en la lógica de ser un servicio, cuando vuelve a considerarse como un derecho, vuelve a considerarse como un derecho individual que cada cual debe defender. Y quedan sentadas las bases para la mercantilización, donde el Estado se reserva un rol, en todo caso, asistencial o caritativo. En lugar de hablar de un derecho para todos, vamos a empezar a hablar de un privilegio para pocos. Y a mí esto me recuerda, porque tampoco es que emerge en el neoliberalismo, me recuerda a la pelea o a una disputa que es anterior, incluso es de fines de 1800, cuando se discutía sobre la educación laica o libre, y cuando se hablaba del derecho a enseñar, también allí aparecía una concepción privatista del derecho a enseñar, cuando los religiosos o los privados se atribuyen a sí mismos la posibilidad de decidir cómo enseñar y entonces dicen, no, ese es un derecho individual, como la libertad individual pegada al derecho, que es diferente a la concepción del derecho social que un Estado debe garantizar para todos y para todas por igual. Si entro ahora un poco al tema de la inclusión, y dejando de lado que el tema de la inclusión ingresa en la agenda pública, como dije, en la década del 90, reingresa, en todo caso, en estos últimos 15 años, asumiendo a la inclusión como un discurso y como una práctica política, o sea, en una perspectiva de derecho y de justicia social. Sin embargo, a mí me parece que es interesante problematizar, o sea, ver que efectivamente puede tener este sentido, pero también puede tener otro, y que hay que tener cuidado con la connotación positiva que se le da a la inclusión sin problematizarla, porque los sentidos de la inclusión educativa están lejos de ser unívocos y se despliegan de manera diversa y con una heterogeneidad de sentidos, no solo desde las políticas, sino también en la cotidianidad de las escuelas. Cuando uno ingresa a las escuelas y trata de comprender cómo se entiende la inclusión educativa desde los actores, directores, maestros, y esto va a ser lo que quiero relacionar después con la formación docente, no aparece en la ilusión de los técnicos o tecnopolíticos un discurso que pregna desde las esferas jerárquicas hacia abajo cada vez que hay un cambio de sentido, sino que hay una especie de engordamiento, las escuelas se engrosan y crecen distintos sentidos y se articulan sentidos de diferente origen político, de diferentes épocas, uno va encontrando eso. Ahora bien, la idea de inclusión, como decía, puede ser entendida como desigualdad. Si uno sigue a lo que decía Catarina Tomaseski, que fue relatora de las Naciones Unidas, ella en un momento denunció que la educación más que un ideal a lograr podía interpretarse como un genocidio, si por el afán homogeneizador que tiene como modelo al blanco occidental y cristiano, se limitan otras culturas y etnias por la vía de un sometimiento cultural. Y entonces allí se puede cuestionar que la inclusión sea inherentemente positiva. También en la experiencia de los movimientos sociales y de los bachilleratos populares, allá por el 2001, 2002, 2003, había una discusión y un cuestionamiento a la idea de inclusión educativa porque decían, nosotros no queremos incluirnos ni siquiera a un mercado de trabajo que fue expulsivo con nosotros y mucho menos a una escuela que por su propia estructura va a volver a expulsarnos y va a confirmar el fracaso preanunciado, de reiteradas exclusiones. Tanto lo enunciado por Tomaseski como esto que estoy manifestando, en realidad es un cuestionamiento a la lógica de la equidad, lógica que ingresó en los 90, que pregona una justicia distributiva pero que no es necesariamente justa. Es una justicia distributiva injusta porque termina siendo una educación que sirve a un modelo de dominación. Casualmente me causó gracia porque el ejemplo que yo solía dar era un párrafo de Flavia Terigi que va muy a tono con lo que dijo el Ministro Bullrich, porque ella dice, se puede aprender lo mismo y estar aprendiendo sin embargo contenidos que confirman o justifican la situación desfavorecida en la que se encuentran aquellos cuya identidad es silenciada o combatida. Descubrimiento de América, Conquista del Desierto, son contenidos que generaciones y generaciones de alumnos han aprendido en las escuelas argentinas. Son los mismos contenidos para todos y sin embargo son contenidos injustos por etnocéntricos porque arrasan identidades concretas. Entonces reflexionar sobre la categoría de inclusión implica pensar en su contraparte, digo, la exclusión. Y la existencia de ambos polos conlleva la existencia de un espacio, lugar, momento sobre el que aplicar dichas categorías. Entonces la pregunta es incluirse en dónde, estar excluido de qué. En términos generales la exclusión refiere a una gran parte de la población, que son los pobres, los más pobres y en particular los jóvenes, que quedan afuera del sistema educativo y sin posibilidades de completar la educación formal, tanto por haber sido expulsados, cuanto por no poder ingresar. De esta concepción se podría afirmar que el derecho a la educación se ve vulnerado por un sistema educativo que excluye por insuficiencia en las políticas públicas para garantizar que las leyes se cumplan. Y también por el propio dispositivo escolar, o sea, por las dos razones. Porque no se puede garantizar que las leyes se cumplan, porque leyes hay, pero también porque el propio dispositivo escolar es excluyente. Solo voy a enumerar cuatro aspectos sobre los que me parece que sería necesario profundizar, referidos a la vulneración del derecho a la educación en la escuela. Uno, el carácter expulsivo de la institución si se mira su formato y sus prácticas didácticas. Dos, las condiciones de enseñar y de aprender. Tres, la lectura de los problemas educativos en clave de carencia. Y aquí quizás la relación con la formación. Que termina responsabilizando a docentes, niños y familias por lo que el Estado no puede garantizar. Y cuatro, los programas compensatorios que solo tienen sentido en el marco de políticas más generales para favorecer procesos de inclusión, pero que en realidad no cambian patrones de enseñanza y de aprendizaje en la escuela. Dicho todo esto y pasando todos los ejemplos que puedo tener sobre la inclusión, cómo es entendida en la escuela, de una investigación que hicimos sobre directores en escuelas secundarias. Algunos comentarios sobre la formación para hacer el link. ¿Puedo cinco minutos más? La formación docente, digo, inicial y continua, ha ido variando su lugar en las políticas educativas en función del modelo en que se ha concebido. Su incidencia en la transformación o mejora de las prácticas educativas traducidas como logros de aprendizaje barra resultados o bien como el derecho que tienen los y las estudiantes de acceder, permanecer en las escuelas, lograr experiencias y trayectorias educativas significativas, enriquecedoras, bla. Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo mismo, no es lo mismo? Yo creo que no, que acá se ponen en juego, por ser blanco y negro, vamos a decir, dos concepciones antitéticas que hay muchos grises en el medio, tampoco vamos a ser tan dicotómicos. Concepciones reduccionistas que levantan la bandera de la eficiencia, enfocadas al producto a conseguir, en este sentido, alumnos que puedan rendir exitosamente las pruebas PISA. Estas concepciones ponen el acento en una relación causal entre la formación docente y los logros de los aprendizajes. Esta causalidad supone otra causalidad y que podría formularse de la siguiente manera, lo que enseñan los maestros se verifica en lo que aprenden los estudiantes. Cosa que ya está absolutamente superada, pero que estas concepciones siguen sosteniendo, aunque no así brutalmente, pero sí veladamente al traer los rankings de las pruebas PISA. Y en estas concepciones, entonces, lo que aparece es que, si esto es así, el problema es la formación. La carencia está en la formación de los profesores. Entonces necesitamos poner todos los cañones allí como una medida paliativa de un déficit, para que si mejoramos la formación, entonces los alumnos tengan mejores resultados. Las concepciones que acentúan el derecho a la educación plantean la formación como un derecho de los docentes. Y acá creo que hay un cambio sustantivo, y esto aconteció en las políticas de los últimos años. Se piensa en la formación como un derecho de docentes como profesionales. Por jerarquizar la carrera docente, por la igualdad de oportunidades del desarrollo profesional. El derecho a la formación es justicia en términos de igualdad de oportunidades de desarrollo profesional y laboral. Y aquí no hay un acento en la carencia, sino un hincapié puesto en que mejores docentes, que son mejores profesionales, son mejores personas, y hacen que las cosas que pasen en las escuelas sean mejores, porque se asume otro tipo de compromiso, porque son personas más comprometidas, porque su quehacer está valorado, porque están jerarquizadas, y porque son interlocutores autónomos y válidos para un debate pedagógico. Yo me pregunto qué sigue ahora, o sea, tengo las dos, quizás, antítesis, y ahora en este nuevo gobierno, qué pasa con las políticas que promovieron esta segunda acepción. Es altamente probable que a nivel de las políticas públicas hoy se vuelva a una concepción privatista, que se busque desandar lo hecho, y que el énfasis vuelva a los temas de calidad, a la responsabilidad individual del docente. Creo que nuestro desafío, quizás, en la resistencia tiene que ver con pensar que los docentes, o que la formación docente tiene que pensar que los docentes son portadores de sentidos construidos adentro y afuera de la escuela, y que es en el interior de las escuelas donde esos sentidos emergen con fuerza y cobran forma, pero que esos sentidos no son atributos individuales de cada docente, sino que son construcciones de sentido que se dan en las escuelas también por lo que portan de afuera de las escuelas. Es como dialéctica esa construcción de sentido, no se obtura en un momento. Y que son las que tienen que ver tanto con la estigmatización de jóvenes embarazadas, escolaridad de segunda para algunos, bajar la calidad para poder hacer que todo el mundo esté adentro. Estos sentidos, incluir a cualquier precio no sirve, el chico que no quiere estudiar que no venga. Estos sentidos construidos están adentro de la escuela, están afuera de la escuela y los docentes los tienen, forman parte de su bagaje. Y sobre eso hay que trabajar. Ahora, a mí me preocupa que trabajar con eso no quiera decir, y ahí soy crítica también de lo que se hizo en las políticas de capacitación a pesar de discursos contrapuestos, la política de capacitación en el gobierno anterior, que es ir a pretender cambiar una verdad por otra verdad. O sea, si yo me planto con un grupo de docentes y lo que hago es tirar mi verdad, lo único que estoy haciendo es lo mismo que hizo el otro antes, solo que mi verdad es otra. Y en ese sentido yo creo que los docentes tienen muchos anticuerpos y nos encontramos entonces con un docente casi impermeable a escuchar más cosas. Y entonces lo que hace es sigue trabajando igual, acumula verdades, el que viene con este gobierno, el que viene con este otro gobierno, el que viene con este otro gobierno, y después ve qué se hace. Finalmente me parece que entonces el punto está, para mí la clave, está en la discusión entre lo individual y lo colectivo. La interpelación no tiene que ser a la individualidad de ese docente, sino al trabajo colectivo. Finalmente lo que pasa en las escuelas no es producto de la sumatoria de cada profesor o profesora, sino que son construcciones de sentido que se dan de manera diferente en cada escuela. Un profesor de una escuela en otra puede trabajar de otra manera, pensar de otra manera y configurar sentidos de otra manera. Con lo cual yo creo que la formación tiene que poder interpelar al docente en su individualidad, pero fundamentalmente al docente como parte de un colectivo que tiene que entenderse a sí mismo como parte de un proyecto común de producción de conocimiento con otros, con otros pares y con otros alumnos. Y con esto termino para que no me maten. Gracias. Gracias, Ingrid. Sí, si estamos poniendo los puntos con el horario, es más que nada para que tengamos después un espacio de intercambio. Bueno, voy a presentar a Claudia Bracci, es Magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, profesora de Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente se desempeña como profesora. Bueno, buenas tardes a todos, a cada uno. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas, a la Universidad Nacional de Quilmes, y también a ustedes por estar acá en este panel. La verdad es que cuando me invitaron y veía las jornadas donde el eje tiene que ver con la formación docente, y me invitaban a un panel donde el título es el derecho social a la educación, tensiones y desafíos, implicancia en la formación docente. Ahí hay una primera cuestión que estas tensiones y estos desafíos, o quizás principalmente los desafíos, uno los, o por lo menos yo, los entiendo como oportunidades. Y escuchaba a Ingrid, y cuando a uno le toca, y te quiero decir a vos que sos el último, pero cuando a uno le toca ir detrás de colegas que van haciendo algunas propuestas, uno va vinculando lo que preparó para compartir con algunas reflexiones en el mismo momento. Y yo creo que estas jornadas no se hacen en cualquier mes, el mes de septiembre creo que es una marca para el sistema educativo, principalmente porque es el día del maestro, del profesor, hoy es el día del preceptor, del secretario, del auxiliar, está el 16 de septiembre y el miércoles el 21 de septiembre como día de los estudiantes. Y me parece que esas son marcas, cuando uno tiene fechas es porque se fue construyendo una identidad. Por eso la primera definición que quiero compartir con ustedes es que no creo en las casualidades, ni creo que las definiciones, como lo que señaló recién Ingrid referenciando la campaña del desierto, sean solamente cuestiones semánticas, sino son posicionamientos políticos. Y como no creo en las casualidades, me parece que una de las segundas definiciones que quiero compartir es que, así como uno trabaja el uso de las palabras, yo me resisto a que se vayan cooptando categorías. Nos pasó en los 90, aquellos que nos costaba hablar de calidad porque referenciaba un momento histórico que estábamos viviendo, y la verdad es que después la calidad la va tomando el sector más dominante para decirnos que, según como salen los estudiantes en las pruebas PISA, es como está el sistema educativo a nivel nacional o provincial. Por eso voy a hablar de cambio, porque es una categoría que quiero que sea nuestra, porque cuando hablo de calidad, hablo de educación de calidad y no de calidad de la educación, porque el eje lo pongo en la educación y lo que adjetiva es la calidad. Y son posicionamientos que uno tiene cuando va desarrollando determinadas cuestiones. Cuando me invitaron, tenía que buscar una puerta de entrada para compartir con ustedes, pensé que eran 15 minutos y nos regalaron 5, así que son 20, y como ella tuvo 5, como estamos ante la igualdad, tendremos todos 25. Fui que haciendo la cuenta mientras íbamos hablando y decía ojalá sean 6 o 7 u 8 para que nos vaya sumando. Toma los míos. Tomo los tuyos. Gracias. Eso es ser un buen compañero y generoso. Y creo que tiene que ver con la docencia, porque si hay profesión que es generosa, es la docencia. Porque uno estudia para enseñar a otros siempre. Si uno no logra que el otro aprenda, esa generosidad no tiene lugar. Por eso el primer paso en este docente que tenemos que seguir formando, para mí una de las categorías más fuertes es la confianza. Y tomo a Cornu en ese sentido, si nosotros no confiamos en nuestros estudiantes que van a aprender, es muy difícil que sus trayectorias educativas sean favorecidas y puedan trascender. Y yo les decía cuáles eran mis puertas de entrada. Hablar del derecho a la educación y del derecho social a la educación tiene distintas aristas desde donde poner palabra y posición. Y mi recorte cuando hablaba con los compañeros para el recorrido que íbamos a hacer en el panel para ustedes, tiene que ver con la educación de los jóvenes, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con una secundaria obligatoria, tiene que ver con una legislación que la primera definición es establecer a la educación como derecho social, al conocimiento como bien público y al Estado como garante de generar las condiciones materiales. Y yo siempre agrego también las condiciones simbólicas para que esa obligatoriedad suceda. Esa es mi puerta de entrada para invitarlos en este panel. Tiene que ver con una legislación que no es solamente la ley de educación nacional y para los que somos de la provincia de Buenos Aires, la ley de educación provincial, sino tiene que ver también con una ley que es muy importante, que es la de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es dejar a la idea de... Me trabé un cacho, pero no importa. Vos acompañame. La ley del patronato y de la tutela, ahí arranqué otra vez, para entender ahora la educación y a estos niños y a estas niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y hay la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual integral, la ley de técnico profesional, la ley de centros de estudiantes, la ley de boleto estudiantil del año pasado, que todavía falta reglamentar o ampliar esa reglamentación. La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Evidentemente, esa legislación es un cambio de paradigma cultural. Por eso elegí esa puerta de entrada, porque estamos en un cambio de paradigma y porque los que trabajamos en educación trabajamos para el largo plazo. Algunos quieren rápidamente señalar cómo van a cambiar todo el sistema educativo de un día para el otro. Por eso escuché en alguna conferencia de autoridades nacionales cuando hablan de la ley de educación nacional, que a veces la entienden como un fraude. Tan solo la ley de educación nacional tiene 10 años. La ley 1420 que establecía la obligatoriedad para la escuela primaria tardó cerca de 80 años para garantizar la oferta para todos los niños y las niñas. Nosotros llevamos tan solo 10 años de entender a la educación como derecho y la obligatoriedad desde la sala de 4 años hasta la finalización de la secundaria. Claro que la obligatoriedad nos interpela. Nos interpela no solamente para generar las condiciones de que haya una escuela cerca de cada uno, sino nos interpela en entender qué significa que todos vayan a la escuela. Y en mi caso, que trabajé y trabajo con adolescentes, cuando uno dice todos es todos. Los que tienen historia familiar de ir a la escuela secundaria y los que no la tienen. Los que son primera generación familiar de ir a la escuela y también a la universidad. Cuando uno dice todos, está pensando en los chicos y las chicas que a lo mejor son mamás tempranamente, a veces por equivocación y otras veces por proyecto de vida. Cuando uno dice todos, piensa en el campo y piensa en la ciudad. La zona es donde solamente accedían a la escuela secundaria aquellos hijos que podían, sus familias, mandarlos al pueblo o a la ciudad más cercana. Cuando uno dice todos, dice aquellos jóvenes que tienen problemas con la ley penal juvenil, pero están pagando por algo, pero tienen derecho a estar escolarizados. Cuando uno dice todos, si los chicos tienen alguna discapacidad o enfermedad transitoria o permanente, también tienen derecho a no perder días de clase. La primaria, y acá hay compañeras de primaria que estuvieron a cargo del nivel, tiene años de integración de los discapacitados. En la secundaria, el que no encajaba quedaba fuera. En la provincia de Buenos Aires, de las 3.000 escuelas secundarias, en ese 2007, 2.200 escuelas eran ciclo básico, tenían primero, segundo y tercer año, y solo 697 escuelas tenían ciclo superior, cuarto, quinto y sexto. Es decir, que el abandono era parte constitutiva del sistema educativo. Muchos empezaban, pero eran muy pocos los que iban a terminar. Por eso la obligatoriedad y la educación como derecho nos interpela a todos. Al primero que interpela es al Estado, que tiene que garantizar las condiciones. Las condiciones materiales son más cargos, más escuelas, más equipamiento, más netbook, más libros que se leen en las escuelas, aunque algunos crean que no se leen. Pero también hay otras condiciones que son las simbólicas y es la disposición que tengan y que tengamos los docentes para saber que ya los estudiantes que tenemos en las aulas no son ese grupo homogéneo y predecible para los cuales nos formamos como docente. Con esa idea que el que no encaja queda afuera o tantas veces que repita va a terminar abandonando. El sistema educativo se constituyó selectivo y la escuela secundaria tiene la marca en las paredes y también en nosotros los sujetos. Por eso hay mitos que se repiten y se repiten una y otra vez y la sala de profesores es el mejor lugar donde se cantan esas canciones. Porque cada maestro sigue con su librito. Porque a veces me pregunto cómo este profesor habla de ese mismo alumno que otros profesores lo entienden, comprenden y pueden lograr que ellos aprendan. Por eso estamos ante una primera categoría para entender nuestro sistema educativo que es la de la complejidad. Si nosotros no comprendemos que nuestro sistema educativo se constituyó desigual, no vamos a generar condiciones para que todos y todas puedan ir a la escuela, quedarse, aprender y terminarla. Recién Ingrid hablaba de las políticas de inclusión y yo quiero definir que también se instalan algunas dicotomías entre inclusión y calidad. La verdad que bajo ningún punto de vista generar condiciones de inclusión es bajar la calidad. un sistema educativo que tiende a su democratización tiene que generar y desplegar las mejores estrategias pedagógicas y didácticas para que todos con sus experiencias vitales distintas, sus trayectorias educativas diversas, heterogéneas y contingentes puedan aprender en la escuela. Muchos chicos y muchas chicas tienen otras herramientas quizás a través de sus familias, pero para muchos y quizás para las mayorías, para ese grupo de jóvenes que todavía el Estado no llegó y que todavía no están en la escuela y para los otros que sí llegaron y tienen que quedarse y aprender, la inclusión es acompañada por políticas públicas, pero la mejor política de inclusión es la enseñanza. La inclusión se dirime en el aula, principalmente en el aula cuando nosotros damos cada una de nuestras clases. Por eso ese derecho social tiene que ver con definiciones de política pública, definiciones que tienen que ver con políticas de Estado que tenemos que defender cada uno de nosotros porque hay una ley que hay que cumplir, que hay que llevarlo adelante. pero esa inclusión, eso intangible que tiene que ver con lo que nosotros nos formamos los docentes y muchos de los que están acá se están formando, es la discusión cultural de cómo enseñar ese saber disciplinar que aprendí para que los otros aprendan. Por eso digo que se discute y se dirime en el aula, porque es nuestro mejor lugar para poder dar la batalla cultural de que todos pueden. Por eso traigo la confianza porque si nosotros no confiamos de que nuestros alumnos van a aprender, si nuestros discursos o nuestros juicios profesorales, diría Bourdieu, no están atendiendo a lo que está sucediendo, podemos signar trayectorias. Por eso estas políticas públicas también nos hacen revisar las categorías teóricas. Mi tesis de maestría fue seguir a 122 jóvenes que terminaban la escuela secundaria y trabajé fuertemente sobre la categoría de trayectorias escolares. Fines de los años 90, entraba el 2000, el 2001, que el país se partía en mil pedazos. Las políticas públicas de ampliación de derechos me hicieron revisar qué estaba significando cuando yo hablaba de trayectorias escolares de los jóvenes y estaba reconociendo sólo aquellos que estaban en la escuela. Por eso profundicé el análisis y hablo de trayectorias educativas, principalmente porque el primer paso que hay que hacer es reconocer que las experiencias de los jóvenes son diversas y que en algunos casos están en la escuela y muchos otros no, que el Estado tiene que generar políticas en ese sentido para alcanzar principalmente a los núcleos más duros de la pobreza. Pero hay otros chicos que por ahí hacen formación profesional y ese es el espacio puente para volver a la escuela porque todos los que estamos acá sabemos bien que la educación secundaria o llegar a terminar la educación secundaria es la educación básica que cualquier ciudadano puede tener para ejercer su ciudadanía plena. distintos ejes revisar categorías me llevó a preguntarme para compartir con ustedes qué docente se necesita entonces para esta escuela secundaria obligatoria para los jóvenes que están formándose como docentes que eligieron la docencia como campo para desarrollarse. Obviamente que su campo disciplinar de cada una de las materias entrará en juego pero también saber cuáles son las culturas juveniles como trabajar las relaciones entre las generaciones en un momento donde lo que prevalece y donde la valoración social es ser jóvenes todos queremos ser jóvenes los niños quieren ser jóvenes los jóvenes son jóvenes y los viejos queremos ser jóvenes si no pensemos cómo van triunfando las cremas en las mujeres para que cada vez parecen más jóvenes todos tenemos esa valoración social en términos de las juventudes y lo que no podemos perder es nuestro lugar de adultos docentes en la escuela cómo discutir los formatos de la escuela secundaria y ahí también tomo algo que había señalado Ingrid en algo que estamos trabajando en términos de perspectiva del nivel secundario y que tiene que ver que la propia estructura del nivel la gradualidad los distintos dispositivos de evaluación la propia repitencia son parte constitutivas de la selección son cambios que son muy fuertes y que lo que en algunos casos cuesta es la disposición de los docentes apropiarse de las nuevas reglas de juego por eso lo interesante es cómo discutimos la formación docente para esa diversidad de trayectorias educativas los diseños curriculares de secundaria invitan a los profesores a que en los últimos años puedan trabajar por proyectos o de manera articulada donde dejemos de mirar al alumno desde historia desde geografía desde matemática y lo podamos mirar desde su integralidad demandando cuestiones que necesita el profesor en el nivel secundario de tener mayor encuentro mayor concentración horaria que te permita discutir con otros cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico y con lo didáctico hablar de los derechos no son solamente enunciaciones uno va aprendiendo y tiene claridad que los derechos no se agradecen pero la tarea no es sencilla que sean los otros aquellos aquellos que les fueron negados determinados derechos que se los apropien por eso la gran discusión es cultural yo siempre digo que esa batalla cultural todavía nos falta mucho camino por recorrer principalmente porque ningún padre ninguna madre duda que su hijo tiene que ir a la escuela primaria pero todavía hay muchas dudas cuando hablamos del nivel secundario esa es la batalla cultural de generar las condiciones de que todos los chicos tienen derecho a ir a la escuela a aprender acceder al conocimiento y a terminarla principalmente porque eso le va a dar mejores condiciones en su vida porque va a poder elaborar su propio proyecto de presente pero si hay algo que es tan importante como elaborar el proyecto de presente es poder imaginarse el futuro si uno revisa las investigaciones en la década de los 90 los jóvenes de sectores populares no podían proyectar más de 10 años por eso la escuela es un lugar privilegiado que nosotros tenemos para torcer destinos que se nos presentan inevitables porque tenemos una disputa de sentido cuando vuelve a reinstalarse Ingrid lo mencionó también el cómo trabajar el tema de la meritocracia cómo van a llegar los mejores y cómo los abanderados van a formar parte de cualquier programa los abanderados el cuadro de honor son parte de una propuesta que tiene otro tiempo y otro lugar la verdad que el abanderado del 10 tiene tanto esfuerzo por ir a la escuela y por haber llegado como aquel estudiante que ayuda en el sostenimiento familiar cuida a sus hermanos y estudia a la noche muy tarde geografía y historia quién pone el lugar y el valor o el criterio para la selección cuáles son las discusiones que nosotros como docentes podemos construir para saber quién es 8 quién es 7 o quién es 10 por eso la evaluación es un tema de agenda un tema que nos quedó pendiente aquellos que abrazamos un proyecto colectivo la evaluación nosotros tenemos la responsabilidad de apropiarnos de la evaluación porque somos agentes del estado y nosotros decimos cuando calificamos a nuestros estudiantes que ese saber lo aprendió por eso discuto fuertemente la repitencia yo creo que la escuela secundaria tiene que sacar la repitencia como parte constitutiva porque muchas veces esa repitencia lo que hace es la antesala del abandono pero además genera varios de los sinsentidos que muchas veces tiene nuestro sistema educativo cierro con dos cosas y por qué me pongo en eje en este dispositivo de selección como es la repitencia porque como nosotros los docentes somos agentes del estado cuando le decimos a un estudiante que aprendió y que aprobó esa materia y ese año repite y vuelve a cursar la misma materia le estamos dando un sinsentido y ella me dice que sí con la cabeza qué suerte una más para la batalla de este tema porque muchas veces la repitencia no deja de ser una instancia de selección en términos de construcción de una trayectoria educativa la escuela secundaria fue generando cambios de esos 697 ciclos superiores hoy hay cerca de 2000 es decir que el derecho a ir a la escuela aquel que empezó en primer año es que tiene un lugar para terminar en sexto hay que trabajar profundamente y discutir esas cuestiones más simbólicas más intangibles pero que marcan trayectorias cierro diciendo porque ya terminaron mis 5 minutos yo elegí la docencia porque amo profundamente la libertad y porque entiendo que cuando los pibes van a la escuela siempre son más libres tienen la posibilidad de argumentar y decir que no a aquellos adultos inescrupulosos que les presentan atajos tienen la posibilidad de pensar y defender lo que creen y lo que sienten tienen la necesidad y tienen la posibilidad de elegir ser lo que quieran ser con un mundo complejo y diverso con una legislación que le amplía derechos y con adultos docentes como nosotros que tenemos que acompañar esas trayectorias educativas para que los pibes estén se queden aprendan disfruten y recuerden esa escuela secundaria que los marca como seguramente nos marcó a nosotros para poder seguir estudiando para poder insertarse en el mundo del trabajo y para cumplir el otro fin de la escuela secundaria que es formarlos para la ciudadanía en el presente que no es ni más ni menos que formarlos para defender la democracia que tantos compañeros y compañeras nos costó muchas gracias bueno es un gusto que estas expositoras se vayan pasando del tiempo previsto vale la pena ahora vamos a continuar con Ricardo Vaquero que es docente de esta universidad como también de la universidad nacional perdón como la universidad de Buenos Aires y es además director del programa de investigación discursos prácticas e instituciones educativas de esta casa entre tantas otras cosas que ha hecho pero bueno ya lo conocemos bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento sobre todo los del programa discursos prácticas e instituciones educativas era un chiste ¿no? bueno les agradezco a las personas que me antecedieron porque me dejaron sin tema entonces la falta de tiempo no se va a notar porque de todas maneras dijeron casi todo lo que iba a decir y más así que no estoy tratando de repasar a ver que me quedó el saludo y y y el chiste dos, tres chistes malos bien empiezo con un chiste porque para no ponerme a llorar ¿no? porque en verdad como bien se recordaba me parece que perdonen que haga de un poquito abogado del diablo ya lo venía haciendo tal vez sobre el final de la última gestión recuerdo haber compartido un panel con Eduardo Rinesi justamente dirigido a supervisores del sistema tal vez alguno estuvo en donde por desgracia uno tiene que llamar como se está llamando a cierta vigilancia sobre el doble filo tanto de las políticas gubernamentales sobre la traición a ciertas políticas de Estado o malversación como se viene señalando y aún sobre el doble filo del cotidiano de nuestras prácticas escolares con lo cual en verdad no voy a hacer más que en serio que subrayar algunas cosas de las que se vinieron diciendo creo que estamos en un momento grave en un momento de desguasamiento directamente de lo que por lo menos han sido las políticas nacionales de formación docente y eso ya no es broma se puede hacer daño y destruir en muy corto tiempo y se demora mucho y es muy laborioso volver a reconstruir no solo una política nacional sino federal es decir con consenso de jurisdicciones y con impulso integral a diversos aspectos y eso es algo que no hay que olvidar tal vez como los sobrinos de Donald tenemos que habernos puesto de acuerdo y cada uno tomar como el tema del panel era muy largo alguno tomar el derecho a la educación y el otro los desafíos y tensiones y uno las consecuencias para la formación yo voy a arrancar por lo último a Drede como buscando que cosas uno atisba un poco de comedido porque si bien uno tuvo alguna experiencia o tiene en formación docente no es la especialidad de uno lo primero porque es inevitable no hacer alusión a eso a la metáfora de nuestro querido ministro sobre la conquista del desierto ya sé que la doña habrá dicho todos y la doña habrá escuchado veinte veces pero es imposible dejarlo de esos layos en realidad yo iba a comenzar recordando un escrito no un pedagogo de un literato que es Wittol Gombrowicz recuerden que es un escrito polaco que vivió exilado en Argentina es un outsider es un personaje muy bizarro y su escritura es muy bizarra y también fue recuperado en pedagogía sobre todo por una de sus obras que es el Ferdidurke una novela muy bizarra muy loca que él escribe un poco en contestación a las críticas que había recibido por otro escrito que hacía cierto culto a la inmadurez en ese texto es el 37 para que se den una idea Ferdidurke mejor dicho Gombrowicz toma hay dos nociones muy fuertes que toma una es la de violación por las orejas que refiere al hecho de cuando se nos obliga a escuchar ciertas cosas ¿entiendes? que de hecho nos violenta bueno las palabras del ministro yo sentí que me estaban violentando estas veces fue por los ojos porque no lo escuché sino que lo leí pero efectivamente violentan no por la cantidad de cosas que ya se enumeraron y no voy a repetir pero hay una recordé eso aunque en verdad yo traía al Ferdidurke por una categoría más feliz el Ferdidurke condensa prácticamente toda la crítica a la pedagogía moderna y sobre todo al lugar de infantilización en que se coloca a los estudiantes que fue algo de algún modo señalado ya así como al lugar un poco paródico de la experiencia de enseñar o a la sobreactuación que a veces como pedagogos hacemos perdiendo de vista la posibilidad de una experiencia educativa genuina pero fundamentalmente hay un término y con Browicz adredes crea una cantidad de neologismos todo el tiempo para mostrar sobre todo la peyorización de los jóvenes de los niños aún siendo adultos la colocación en ese lugar peyorativo usa mucho la categoría del no podermiento del no poder como un neologismo a partir de la idea de no poder de colocar en un lugar de impotencia de colocar en un lugar de imposibilidad y quería retomarlo porque justamente es algo que atravesó un poco lo que se expuso anteriormente pero con enorme lucidez como suele ocurrir en los literatos a veces antes que en los sociólogos educativos la idea de no podermiento coincide por supuesto casi punto a punto lo ha señalado la Rosa en algún momento con la idea de Jacotot-Rancier de las instituciones escolar fundamentalmente como instituciones posibles de atontamiento por eso decía que quería ponerme un poquito en abogado del diablo porque todo el potencial emancipador que puede tener una experiencia escolar puede tenerlo también como potencial castrador como potencial de demarcación de destinos inexorables de arruinar vidas tenemos ambas cuestiones y estamos en un momento de severo peligro de acuerdo a precisamente que encarnemos como proyecto en disputa refiriéndome precisamente sobre todo a que en este momento si planteáramos el desafío de precisamente de una inclusión y del ejercicio pleno de una de una educación como derecho como veníamos señalando ya sobre el final de la gestión pasada indudablemente el punto de urgencia lo establecen los que igual que Claudia los denominó y siguiendo a los investigadores de Córdoba podríamos denominar los recién llegados en esa ambigüedad de inserciones depende del nivel sea inicial primaria o generalmente es inicial o media donde más se presta pero también superior justamente en donde ya se señaló la ambigüedad o polisemia o posibilidad de sentidos múltiples que se generan con las primeras generaciones que advienen en los niveles por ejemplo en media que es la especialidad de Claudia se ha señalado con razón la triple identidad de algún modo que arrastra un estudiante lo hemos conversado en la Jaureche cuando estaba yo de visitante hace poquito en el hecho de que desde el punto de vista de la familia de la identidad familiar del estudiante él es el primero en llegar es el primero que ha llegado y ha accedido a un nivel con todo lo que se implica de ventajoso simbólicamente y desventajoso a veces materialmente pero por otro lado desde el punto de vista del sistema son los últimos en llegar es decir porque en este momento nuestra inclusión y sobre todo se nota más en el nivel inicial cuando hemos discutido esto también como política del Mercosur pero sobre todo en media son los que aún no hemos logrado incluir o incluir exitosamente con lo cual es bien claro que la población a la que estamos apuntando ahora es una población en cierto modo no esperada no esperable que no entra para los cánones habituales que tenemos de nuestras prácticas que ya están excluyendo a los que tenemos imagínense a los que están por llegar que hasta ahora no habían podido acceder pero eso nos va a ocurrir en la sala de 3 en la de 4 y también nos va a ocurrir en media ese es el riesgo ahora fíjense que también desde el punto de vista de la escuela ya no son ni los primeros en llegar ni los últimos en llegar sino los recién llegados una metáfora que me parece bien feliz acerca del derecho de piso a pagar ¿no? ¿se entiende? con respecto a qué sucede con el recién llegado y el recién llegado puede ser objeto de nuestra hospitalidad por supuesto y como tenemos buenas experiencias también y en la misma zona y lo hemos constatado en nuestras investigaciones directoras que no piden papeles para inscribir a sus alumnos por el contrario preguntan por primera vez cómo se ha estado nuestra querida Willy recuerdan nos relataba una madre de un alumno de Bolivia recuerda es historia viva lo que estoy contando nos refería a la madre que la primera persona desde que había llegado al país que le preguntó alguna vez cómo estaba había sido la directora de la escuela nuestra famosa Willy así se la conoce y esta mujer lo decía con una enorme emoción porque otras escuelas ustedes saben tienen el expediente rápido de colocar el cartelito de indispensable el documento de su hijo para inscribir cuestión que es ilegal pero es una manera de sacarse de encima y es mejor huir de esa escuela la verdad no huir a otra pero en esta no solo la que se lo admitía sino que por primera vez se interpelaba preguntando qué precisa señora y cómo está tomando en consideración claramente que se trataba de una persona inmigrante que indudablemente estaba haciendo malabares para poder estar allí nos preocupa especialmente cuál será la recepción de los recién llegados en este caso digamos y ese me parece que debe ser el foco de nuestra reflexión y aquí simplemente voy a reforzar lo que ya se ha dicho disculpen pero no tenía mucha cosa más original para decir tampoco pero recalcaría cinco cosas nada más primero pensando ahora ya en la formación docente me parece que deberíamos hacer un especial esfuerzo como formadores de formadores ahora que me parece que es el lugar puntual incluso de esta jornada ya no sólo la demanda del ejercicio de la docencia sino en qué lugar situar a quien se está formando es advertir el carácter que fue dicho de algún modo pero no tanto en tanto agente en el carácter inevitablemente político del rol de profesor del agente profesor del agente enseñante y lo digo versus el intento por licuar ese papel en algo meramente técnico en licuar la formación docente en un compendio de habilidades capacidades competencias que vuelven a igualar lo burdo de que las pruebas pisas marquen nuestro rumbo educativo ahora en el nivel superior se comprende perdiendo ya no la vieja y romántica formación humanista o aún la explícita formación política y ética que el normalismo proponía sino directamente ocultando una dimensión política y que para el sentido común es muy natural no percibir y lo constatamos día a día en la formación de formadores el cómo la gente no tiene claro que el rol de enseñar y enseñar en una escuela y enseñar justamente haciendo concreto un derecho es un rol claramente político partiendo de esto más allá de la necesidad de las capacidades técnicas obviamente no desconocimiento de esto un primer plano lo segundo que viene es el hecho que por eso quería señalarme un poquito como abogado del diablo en que si es así inevitablemente habrá presencia de conflicto no puede haber una disrupción o una irrupción de lo político sin que surja el conflicto y el conflicto surge ya como lo decía por el mero hecho de generar producción de posiciones subjetivas diversas y distintas y de alteridad con respecto a las que se trae enseñar es irrumpir es irrumpir sobre lo que se trae como se hablaba de buena manera es abrir horizontes de mala manera como decía Agamben es marcar al contrario el operador de la imposibilidad de la impotencia pero apostamos a abrir el operador más bien de la posibilidad por supuesto de potenciar a los sujetos pero hay que tener claro que ese conflicto se va a dar ese conflicto es inevitable ese conflicto es parte de nuestro hacer de nuestro que hacer no es un obstáculo es el motivo eso quiero ir de nuestro trabajo por otro lado ya se lo mencionó y un poco lentamente uno podría decir demasiado lentamente aún para nuestra ley de educación última para aún para lo que se intentó desde las gestiones federales y los consensos del consejo federal que se está transformando en un mercado de distribución de presupuesto digamos de discusión de política digo me parece que habría que tener una al formar formar al futuro formador no sólo en la conciencia del carácter obviamente normalizador y pseudo fascista de nuestro dispositivo actual escolar que muchas veces se nos presenta más como un obstáculo que como un potenciador pero que sin embargo tenemos márgenes de acción obvios y tenemos constatadas experiencias que a pesar del dispositivo pueden actuar potenciar y tener hasta carácter a veces emancipatorio pero que indudablemente una tarea pendiente sigue siendo la de buscar formatos alternativos Claudia señaló uno bien claro que es en el nivel medio es donde esto más surge y en donde efectivamente como decía también Ingrid hasta es genocida el hecho de que no estemos generando un formato que no que no crea alternativas a la escolaridad en bloque no regímenes académicos más flexibles es realmente expulsivo parece una una mala broma que estemos ofreciendo a nuestros pibes de sectores populares un régimen todavía donde si no aprobaron la mitad de las materias entonces no se le da por aprobado nada ya sé que lo saben pero parece realmente una broma una mala broma el que sigamos con esto y que haya quedado como una recomendación del Consejo Federal no vinculante se entiende y que algunas jurisdicciones lo tomaron pero por otro lado fue bastardeado como bien se dijo como formas alternativas o express recuerdan de escolarizar y allí coincido con Claudia habrá que cuidar la calidad de esa oferta porque también hemos cometido el error de volver esas ofertas pseudo propuestas un poco paródicas a veces bien por otro lado voy terminando son dos puntos más nada más que me quedan me parece que esta posibilidad entonces de generar experiencias educativas en el sentido pleno volviendo a recuperar el par experiencia sentido y no solo innovación educativa en búsqueda de resultados sino más bien cómo recuperar sentidos más genuinos y claros sin duda tiene que ser como se señaló una experiencia colectiva y esto es otro trabajo muy duro porque en verdad cuesta enormemente tomar conciencia no solo para el docente en ejercicio sino para el que se está formando y aún para el formador de formadores y para su propio ejercicio que no es tanto una profesión liberal porque el problema es que todos sí de acuerdo nos sentimos a veces con suerte parte de un proyecto y demás pero luego a la hora de tomar decisiones con respecto a nuestro grupo de alumnos a cómo evaluarlos como lo que iba señalando Claudia ejercemos liberalmente nuestra profesión y eso con el supuesto beneficio pequeñito mezquino de que tenemos libertad de cátedra se entiende como diciendo una vez que cerramos la puerta del aula hacemos lo que queremos y por supuesto eso a veces fue un muy bueno una buena ocasión de lugar de resistencia desde ya lo sé pero por otro nos deja la más absoluta soledad y desprendido de un proyecto colectivo ya no solo en la grandeza posible de un proyecto educativo nacional o al contrario en la resistencia a un posible proyecto de desguace sino que nos pierde de la posibilidad de trabajar realmente bajo proyectos institucionales aunque sean en pequeña escala o interinstitucionales todos sabemos y lo hemos aprendido de las escuelas que han hecho bien esto del potencial enorme que tiene un trabajo en equipo ya lo sé que gran verdad ya sé que no vinieron a escuchar esto como si no lo supieran pero sin embargo lo escaso e infrecuente que es el de que como recuerdan en la vieja escuela de 18 por ahí iba a andar Marcelo Mosqueira en donde su aforismo principal era los pibes son de todos y esa frase de los pibes son de todos que parece menor es absolutamente central porque quería decir que los pibes no eran de la maestra de cuarto de la de quinto la que fuera además que no era aplicable para ese formato de escuela no graduada sino que en verdad era cuestión de la institución en todo caso como me agencio de una política pública o la resisto pero genero un proyecto al fin en donde todos nos generemos como corresponsables de su ejecución bien por último diría dos cosas una siguiendo y reforzando la idea de Claudia parece más importante que nunca recuperar la confianza en la posibilidad de aprendizaje sobre todo de los pibes de sectores populares sobre todo porque la oleada nueva de inmigrantes a la escuela estos recién llegados van a estar en muy malas condiciones y cada vez esto lo está es tan peor y por desgracia hemos tenido confusas discusiones aún dentro del campo progresista acerca de cómo evaluar la incidencia de la pobreza sobre las capacidades intelectuales y viene una oleada de escaneos cerebrales se entiende como si los cerebros fueran a la escuela como se decía con ironía en donde se va a reforzar para el sentido común la idea de que la pobreza un poco linealmente trae casi deficiencia mental un discurso que directamente hubiera sido inconcebible en los 70 porque hubiera invalidado cualquier experiencia de educación popular aparece no obstante a nuestros ojos verosímil y posible y realmente como justificante de manera suficiente de que nuestros pibes rindan mal simplemente porque vienen de barriadas pobres jamás se nos hubiera ocurrido como solemos recordar ninguna campaña de alfabetización hecha por estudiantes de odontología con cartillas opinables reportó ni dislexia en ningún adulto mayor de sectores rurales ¿entienden? y nosotros vemos por todos lados ahora trastornos generativos del desarrollo déficits atencionales sospechas de retardo mental leve lo que quiero señalar es que ese no es un desafío técnico en el sentido de detectar a tiempo y obrar bien como si fuéramos una mezcla de médicos ¿se entiende? y docentes así un poco rara un poco turbia como una intervención técnica decididamente cuando invalidamos la potencialidad de aprendizaje de un sujeto creyéndole a un mero atributo individual y no propiedad de la situación que estamos ofreciendo y parte de ella de los sentidos posibles que se puedan crear como señalaba Ingrid y Claudia lo que estamos justamente impidiendo que es lo último que señalaba Claudia es la potencialidad libertaria que tenga la propia experiencia escolar lo que estamos es cercenando la posibilidad de libertad de los sujetos de concretarse realmente como sujetos si ustedes quieren de empoderarse de alguna manera es decir algo insisto que hubiera sido imposible en otro tanto pero claro si la metáfora para la revolución educativa que se viene es la de una conquista del desierto tal vez tengamos que empezar a inventar una imagen algo así de resistir en las tolderías bueno gracias a todos bueno queda claro por qué estas tres personas son referentes tan importantes para más de uno incluyéndome pero creo que a varios de los que están acá enfrente mío les ha pasado de leerlos escucharlos y generar nuevas inquietudes y ganas de discutir de conversar bueno si alguien quiere hacer alguna intervención por supuesto que es bienvenida mientras tanto aprovecho agradecer al equipo de intérpretes en lengua de señas esperemos que sigan presentes en este y en todos los eventos no solamente en los que tienen que ver con discapacidad y los que tienen que ver con educación porque la verdad que hay una comunidad muy amplia que realmente merece estar acá también con nosotros y participar activamente bueno quien quiere comenzar quien quiere consultar algo hacer alguna intervención un comentario si hay otro de estos si no me ayudas gracias yo me preguntaba esto fantástico la intervención de Ingrid de Claudia de Ricardo me preguntaba si hoy en día seguramente que esto viene de antes pero hoy en día ¿cuál es el sujeto de la educación? yo más que docento soy psicólogo entonces me digo a mí mismo que el sujeto de la educación ya no es el individuo ni siquiera podríamos decir la familia hoy en día el sujeto de la educación para obtener todo eso que están diciendo debería ser la comunidad la comunidad que aprenda y enseñe a la comunidad y para eso tendríamos que pensar la comunidad como un sistema un sistema que se va retroalimentando con su entorno y cuál es nuestro entorno la nación por supuesto tendríamos que pensarlo también como sistema y dado los tiempos que corren tendríamos que empezar a pensar el planeta como un sistema y de cómo estamos actuando para alterar algunas variables con consecuencias que seguramente podrán ser muy malas dentro de muy poco y entonces si pensamos la comunidad como un sistema ¿qué variable estamos trabajando con ese sistema? donde la escuela es una parte llamémosle su sistema o como quiera de esa comunidad porque si se dice que vamos a avanzar hacia la sociedad del conocimiento algo que se habló también acá tendríamos que crear una cultura la cultura del aprendizaje que se habló del aprendizaje continuo hoy en día más necesario que nunca bueno todas esas cosas tendríamos que ir pensándolo y la funcionalidad del conocimiento y el lenguaje que acá también se habló del valor de las palabras ¿no? y cómo el lenguaje en una de las preguntas que se hizo Ricardo ¿qué está implícito? una orden una sugestión presuposiciones que cascada ese acto de habla que es cascada de actos provoca simplemente esa simple reflexión muchas gracias ¿alguien más que querés algún comentario alguna pregunta? allá está Florencia yo voy yo voy también nos encontramos simplemente quería preguntar que vos estabas planteando la educación como derecho y cómo se la podía pensar a esta eso simplemente vos planteabas hoy la educación como derecho yo me preguntaba cómo se la podía plantear la educación como derecho ¿cómo se puede pensar la educación como derecho? ¿cómo se llama porcelina? Florencia voy a tomarlo de Florencia con un poco con lo del compañero la verdad es que cuando uno dice la educación como derecho digo hay una primera cuestión es que si uno lo piensa en términos del sistema educativo todos tienen la posibilidad de ir a la escuela muchas veces se lo plantea como oportunidad cuando nosotros hablamos de las posibilidades ahí surge el tema de la desigualdad que hablaba Ingrid si vos me decís cómo uno se puede plantear esta educación como derecho la verdad que es ahí donde yo planteo el tema del cambio de paradigma y el tema de complejidad la verdad la verdad que la experiencia y en esto lo tengo que vincular necesariamente haber formado parte del nivel secundario en la definición de las políticas públicas muchos colegas docentes no tenían la disposición a que todos los chicos vayan a la escuela y entonces en esa no disposición no está planteada la educación como derecho recién Ricardo planteaba lo de esta directora que le preguntó al estudiante cómo estaba la madre la madre y la única que le había preguntado era la directora ¿no? pero la directora le había preguntado ¿no? este digo ahí hay un interés por el otro fundamentalmente no solamente hay un interés por el otro sino hay una disposición ahora es tan fuerte el sistema educativo y las estructuras del sistema educativo y los ritos que se pasan y las cuestiones que se pasan yo le llamo el sentido común escolar que se va transmitiendo de generación en generación que después te va configurando determinadas cuestiones muy alejadas del derecho y voy a dar un ejemplo que va a acompañar lo que señalaba Ricardo un día un llamado a la dirección de secundaria porque el problema que había es que una estudiante que era tenía que ser la banderada tenía 10 la mejor alumna y era paraguaya y el problema era que no podía ser abanderada porque era paraguaya y entonces la pregunta es ahí es cuando vos das cuenta de la complejidad y de todo lo que nos falta la estudiante era hija de paraguayos estaba en la escuela y era la alumna que por los requisitos que tiene llevar la bandera ahora el dilema de la escuela era que era hija de paraguayos imaginen ustedes lo que implica la discusión sobre el derecho si ya se pensó que ella no podía llevar la bandera argentina porque era paraguaya entonces digo cuando hablo de complejidad hablo fuertemente de la categoría de complejidad y esa categoría de complejidad tiene como parte constitutiva esa no disposición a que todos vayan a la escuela a recibir a los recién llegados y también los invito a meterse en Google cuánta literatura hay en educación que habla de los nuevos públicos en la escuela secundaria quiero compartir con ustedes que no son nuevos sellos ellos ya estaban antes lo que es novedoso es ahora la obligatoriedad entonces si nosotros no damos discusiones sobre estas categorías la perspectiva de derecho que preguntaba Florencia es muy difícil que se instale que se incorpore porque hay una cuestión constitutiva de la selección entonces vos me preguntás cómo se hace esta perspectiva de derecho la verdad que es en la construcción de las políticas públicas y en el todos los días en la escuela en cómo organizes a los estudiantes porque esta perspectiva de derecho va por ejemplo con otra perspectiva como la de perspectiva de género por eso los estados administrativos ahora son de manera alfabética porque cuando un adolescente cambia su sexualidad ¿dónde lo ponen en el registro? la pregunta es dónde ponerlo que a lo mejor es una pregunta genuina de esa secretaria que también nos llamó era genuina no sé dónde ponerlo porque como me interpela aquellas certezas que teníamos los docentes entonces la respuesta de ella fue ¿qué hago? genuinamente lo digo en la respuesta de ella ¿lo pongo en el medio? y no la verdad que digo no lo pongo no en el medio no digo los procesos de estigmatización digo esta perspectiva del derecho nos interpela a esas certezas y a esas certezas selectivas que tenemos como docentes por eso hay que revisar permanentemente los discursos que tenemos las formas de enunciación los ejemplos que demos en historia en geografía por eso partí en mi exposición que no son casualidades porque son matrices ideológicas no es casualidad haber elegido la campaña del desierto es posicionamiento político es pensar que hay una barbarie es pensar que hay un grupo de iluminados por eso cuando damos clase nuestras clases siempre están cargadas de sentido en cómo digamos qué digamos qué ejemplo usemos cuál es nuestro lenguaje el lenguaje no es neutro colegas no es neutro cuando nosotros elegimos las palabras sabemos por qué las elegimos y un docente puede estar con ese lenguaje signando trayectorias discriminando o humillando a los estudiantes por eso la profesión que abrazamos tiene que ser revisada permanentemente por nosotros tenemos tenemos que ver cuáles son las distintas estrategias que tenemos que desarrollar para enseñar cada una de nuestras clases por eso elegimos la docencia por eso siempre digo que el que no la eligió o se desamoró no sé si está bien ¿te gusta se desamoró? si si le gusta Ricardo yo lo digo si te desamoraste de la docencia ponete un kiosco ¿sabés por qué ponete un kiosco? porque por la vida de cada uno de nosotros pasan miles y miles de pibes y para muchos somos una referencia aunque nosotros no nos demos cuenta somos una referencia que quizás dentro de 10 o 15 años cuando te encontrás con ellos en la calle o cuando te venden el bono de IOMA mirá vos ¿no? red sistema educativo es verachi pero a lo mejor fue alumno tuyo y te dice algo que vos ni te imaginás que dijiste cuando estabas en tu clase de historia la verdad que lo de usted me marcó para toda la vida y vos decís ¿qué habré dicho que lo marcó? y sí claro que sí por eso me parece ¿eh? también por eso digo para un lado o para el otro por eso me parece que es una una profesión que abrazamos y que impactamos en miles y millones a los más jóvenes háganla dentro de un tiempo pero a los más grandes y si somos profesores en las escuelas saquemos la cuenta en secundaria que estás en 2 en 3 o en 5 que tenés 10, 20 o 15 secciones sacás 5 por 15 por 30 chicos por tus 20 años tus 25 años de docencia cuántos pibes y cuántas pibas pasaron por tu vida entonces no es lo mismo dar una clase que no darla no es lo mismo la perspectiva de derecho que te preocupes por el que no te entendió y que te sigas pensando y desafiándote en tu forma de enseñar porque la verdad es que muchos de los docentes nos formamos para la otra escuela para una escuela que no tenía la perspectiva de derecho por eso nosotros para algunos los recién llegados incomodan como incomoda la gorrita como incomoda la cultura como incomoda el léxico como incomoda cuando te dicen la profe gato y la verdad que hay que ver como hacemos como diría Fraire esa mano que tendés para que cruce la calle y que cruce la orilla nosotros generalmente hacemos que muchos crucen la orilla entonces me parece que son esas metáforas que nos permiten redimensionar de las tareas que tenemos a veces estamos cansados a veces son muchas horas de clase pero si nosotros no paramos la pelota y redimensionamos que lo que nosotros tenemos que desarrollar es esa perspectiva de derecho que preguntaba Florencia la verdad es que es una máquina de picadora de carne por eso me parece que la perspectiva de derecho es una definición muy fuerte que no solamente está en la ley sino que tiene como centro o como parte central la matriz desde un posicionamiento ideológico de querer que todos accedan a los saberes que son socialmente valorados Gracias ¿Alguna otra intervención? ¿Vos? ¿Se lo alcanzó? ¿Vos podés? No, porque el profesor vaquero quien estuve en el cuatrimestre anterior hizo el ejemplo de la toldería entonces yo le comenté a mis compañeros que yo soy profe de educación especial de una escuelita muy chiquita y que se cayeron los techos del aula que no tengo estufa y que estamos con las chapas que hace mucho frío yo me puedo sentir ya estar resistiendo en las tolderías eso era lo que estábamos comentando Además si es una escuela de educación especial seguro ya se parecen a los indios en algo así que Toda gente en claro ¿Hay alguien que esté levantando la mano y yo no llegue a ver? Avisen buchones acá ¿Nadie más? Chicas ¿Quieren comentar algo más? Compañero Sí No es que me quedé pensando recién en la pregunta Ahora que empiezo de nuevo Me quedé pensando en y dejándome llevar por el optimismo y el apasionamiento de Claudia Claudia y entré como una especie de dicotomía razón-emoción porque bueno creo que lo que me ha llevado tantos años a seguir haciendo lo que hago tiene que ver con ese apasionamiento pero porque tiene que haber un pero hay algo del orden de de la responsabilidad pública de la política pública que tiene que estar presente para que no parezca que el trabajo docente es puro voluntarismo y yo creo que ahí hay que tener no porque se desprenda de lo que dijiste Claudia de ninguna manera pero me llevo como a esta reflexión creo que el derecho a la educación que no es la educación como derecho el derecho a la educación es el derecho que todos tenemos a educarnos y el derecho a la educación ha sido consagrado en 1948 todos tenemos el derecho somos iguales en ese derecho y por eso podemos exigir no exigir judicialmente como se pretende ahora todo judicializarlo para quitarle el sesgo político como decía Ricardo sino exigirle a los estados exigirle a los gobiernos que todos tenemos que ser iguales ante la ley y todos tenemos que ser iguales ante el derecho ahora como yo decía en mi exposición una cosa es que el derecho exista y otra cosa es que el derecho se realice y en ese punto es donde estamos lejos que el derecho se realice y ahí es donde yo pensaba bueno el derecho no se va a realizar por el voluntarismo de los docentes se va a realizar por una política pública que tiene que estar muy fuertemente direccionada a que ese derecho se consagre y se realice y por mucho trabajo de las escuelas efectivamente y de los docentes y de las familias es una concatenación de cosas tendrá que ser convergente me parece que se hicieron muchos avances que la política del gobierno kirchnerista realmente avanzó de una manera increíble en la intención de la realización de ese derecho cuando uno lee los documentos oficiales cuando uno lee la ley cuando uno lee la resolución del consejo federal por ejemplo respecto de cómo debe ser la evaluación cantidad de documentos sin número de documentos y uno encuentra una tremenda coherencia en la producción técnico política del discurso de esos años ahora la pregunta del millón es qué pasaban las escuelas porque si bien hubo experiencias súper interesantes no quiero decir que no pasó nada también me tocó advertir como en escuelas consideradas no quiero decir buenas escuelas sino innovadoras en la implementación de bueno de las líneas de la política educativa provincial y nacional aún en esas escuelas las innovaciones inclusivas corrían paralelas al currículum oficial nosotros encontramos en nuestras investigaciones que había un currículum oficial y unos profesores y maestros profesoras y maestras que frente a la clase y frente al currículum oficial tenían un discurso tengo que bajar la calidad educativa al final no sé para qué vienen estos chicos si no quieren estar acá y los mismos que tenían espacios curriculares alternativos como por ejemplo el programa de memoria y educación o patios escolares o el programa de mejora el mismo docente tenía un discurso diferente en la otra iniciativa en la misma escuela había ahí un vaso que no comunicaba y la segunda observación y ya termino con que podría seguir es que algo no se pudo romper del dispositivo rígido de la escuela que si bien hay muchas cosas que se consiguen y hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de lo que dice Ricardo este dispositivo fascista lo cierto es que hay muchas cosas que no se pueden porque si una escuela rural chiquita tiene los docentes tiene casi todos los docentes que van allí tienen pocas horas y la cantidad la mayor cantidad de horas de carga horaria la tienen en escuelas grandes cuando hay una jornada institucional que es el único momento en que se pueden conocer no hay nadie ni siquiera en ese momento malamente podemos trabajar en equipo y si nosotros estamos pregonando acá en esta mesa estamos todos de acuerdo en que las trayectorias escolares de los estudiantes y el trabajo escolar para que pase algo diferente es un trabajo colectivo cómo podemos empezar siquiera a hablar de eso cuando la mayor cantidad de las escuelas no se conocen los profesores entre sí no digo que no trabajen en equipo ni se conocen y en muchas escuelas el director o la directora no conoce a sus docentes no los conoce y a veces ni siquiera la vicedirectora porque está en el contraturno con lo cual yo creo que hay muchos desafíos que está muy bien todo lo que se produjo desde el punto de vista técnico-político y que también está muy bien muchas de las cosas que se pudieron conmover que es más que mover pero nos quedaron muchas cosas por hacer y lamentablemente hoy y yo ahí soy un poco pesimista estamos frente a una avanzada de desahucio y todos sabemos que es mucho más fácil destruir que construir lo siento por mi pesimismo Bueno ¿hay alguna otra pregunta? ¿no? Ya igual estamos cerca de la hora del cierre les agradezco infinitamente a los tres participantes por haber dejado sus huellas en el sistema educativo en relación con las políticas porque los tres son realmente importantes en ese sentido y siguen teniendo mucha pasión en lo que hacen en lo que dicen y calculo que es un ejemplo para muchos de nosotros ¿no? Seguir construyendo una universidad o en el caso de los institutos de formación docente lo mismo ¿no? Activa reflexiva que no se quede con ningún statu quo así sin que sea discutido invitando a las nuevas generaciones a seguir problematizando y no naturalizar nunca lo que nos pasa ¿sí? más cuando son injusticias ¿no? 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 ¿no?